Hola, yo soy Edgar Main y les voy a compartir la experiencia que tuve esta semana en Casa Hogar Tesoros Escondidos. ¿Qué es la casa hogar? Elegí Tesoros Escondidos porque esta casa hogar no tiene el apoyo del gobierno, es independiente y depende nada más de las donaciones que hace la comunidad. Es admirable la historia del señor Marco que es el que dirige esta casa hogar. Ellos empezaron desde cero y después de un apoyo televisivo fue cuando tuvieron un lugar donde estar ellos y creo que no tenían ellos donde dormir, no tenían donde cocinar, es trágico todo como empezaron, pero hasta ahorita como van ya han evolucionado y eso es admirable. Carlos, ¿cuántos años tienes Carlos? Seis. ¿Seis? Sí. ¿Y tienes novia? No. ¿No tienes novia? No le piques. Oye, ¿y esta bonita o esta fea? Esta. Esta fea, di que esta fea. Esta. Esta fea. Tuve la oportunidad de convivir con ellos, jugamos a la pelota, jugamos con los globos, cantamos en el karaoke, hubo muchas cosas en mi parte, aparte de que pude conocer las instalaciones donde duermen ellos en los dormitorios, en los baños. Hay niños desde 5 hasta 17 años, así que me pude identificar con la mayor parte de ellos y creo que es muy bonito como la persona, como son ellos, porque realmente ellos son unos niños muy estudiosos, hay niños becados en esa casa hogar, hay niños que juegan en fútbol americano, hay niños que son cantantes, que hacen teatro, que bailan, hay muchos, muchos talentos en esa casa hogar. Lo que aprendí con Tesoros Escondidos fue que realmente son ellos unos tesoros escondidos y admiro mucho la historia del señor Marco, porque realmente el que Persevera alcanza y también los niños que tienen un ángel, creo que es totalmente admirable todo lo que hacen. Algo muy importante que aprendí hoy fue que todo el mundo piensa que en una casa hogar nada más reciben y reciben y no son buenos en otras cosas y en este caso no, aquí aprendí que aunque donan ellos también comparten con los que también son necesitados y eso es muy importante para nosotros que no lo hacemos. Ellos son mi familia, a mi nadie me puede decir que tu lucras, si me juzgan y todo, pero a mi no me importa, a mi lo que la gente me da yo se lo entrego a los niños, todo, de todo no me voy a llevar nada, yo estoy luchando por ellos, no por mí, yo me estoy haciendo viejo y me voy a morir, yo no más quiero dejarles un legado a ellos, el más grandecito yo quiero que ellos sigan con esto, le digo yo a mi hijo, pues ya están unas camionetas, le digo, esa camioneta no me han donado, ya está todo empezado, le digo, no más es cuestión que si yo falto ustedes sigan adelante, no dejen caer esto, ellos tienen que tener ese espíritu de servirles. Me gustaría compartir más de esas experiencias con mis amigos, en esta ocasión tuve la oportunidad de llevar a tres personas conmigo, que me ayudaron mucho y también se les sentó el corazón igual que a mí y creo que hay que apoyar más a otras instituciones, no nada más enfocarnos en una. Sino ir de una en una, porque no nada más es cuestión de hacer donaciones, no nada más es cuestión de llevar ropa o apoyo monetario, sino también el hecho de ir a convivir con los niños, significa algo mucho para ellos, fue algo que aprendí hoy y creo que va a cambiar mi vida por siempre. Desde Tesoros Escondidos mandamos saludos a... ¡Aroes Bebe! 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 ¡Aroes Bebe!